Es un avance más en favor de los docentes, en particular de quienes quedaron como interinos en el periodo del 2013-2015, entre junio y julio de esos dos años, y docentes investigadores avanzando en lo que es la efectivización a través del trabajo que va a realizar la comisión que se acaba de conformar en esta acta paritaria y la que tuvieron presentes los dos gremios. Es un paso muy importante para los compañeros docentes de la Universidad Nacional de Rioja Definitivamente, a partir de este momento, se inicia el proceso de efectivización de los compañeros que no fueron incluidos en la efectivización anterior. Estoy hablando de los compañeros designados y en condición de interinos. Aquellos, a partir de la fecha de julio del año 2015 a julio del año 2020, por lo tanto, todos estos compañeros van a pasar ya a la condición de regular o efectivo de la Universidad Nacional de Rioja. Comprende también esto a los compañeros docentes específicamente y también a los compañeros investigadores de la Universidad Nacional de Rioja, que hasta el año también 2015 fueron designados y que estaban en condición de interino. Por lo tanto, esto marca un hecho muy importante respecto de las condiciones y los derechos de los docentes. marcan una condición de seguridad, marcan la condición de estabilidad y también los compañeros docentes van a pasar por un proceso de evaluación que se iniciaría a partir de los dos años, siempre y cuando las condiciones de la emergencia dada por el COVID lo permitan. Sin duda, llevan tiempo, estamos hablando de un periodo de hace varios años atrás, pero era un compromiso asumido que en este momento se lleva adelante y se concretiza con este trabajo que se va a empezar a llevar en lo inmediato y que va a tener los resultados antes de que cierre el año, los buenos resultados que esperamos se va a tener.